Música Música Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor. Ya te vas a dejar, ya te vas a dejar, porque sí, que es la vida. ¿Vos le vas a enseñar? ¿Enseñale cómo sea? ¿Vos le vas a enseñar? ¡Evane la luchana! ¡Vamos, no lo ve! ¡Evane la luchana! ¡Evane la luchana! ¡Evane la luchana! ¡Evane! ¡Evane! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ya le va! ¡El cartelazo me va a dar! ¡Lombre! 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 ¿Para dónde vas a huir le va a ir? ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Ya no me metió ya? ¡No me metió ya! ¡Ya! ¡Lombre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, yo no quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, la Juanita! ¡Venga, la Juanita! ¡Vamos! ¡Venga, la Juanita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos! ¡Vamos a sacar los gallinos a la diabetes para que nos lleven! No, yo, papi, no, mi chico ¿Vas a ser dos? ¡Gato! ¡Gato! ¡Darwin dice que quiere saber un viejo! ¡Ay! ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos! ¡Viva los viejos!